En Víctor Hugo Quien no ama, no vive. Quien quiera que fueres, óyeme. Si con ávidas miradas nunca tú a la luz del véspero has seguido las pisadas, el andar suave y rítmico de una celeste visión. O tal vez un velo cándido cual meteoro esplendente que pasa y en sombras fúnebres ocultase de repente, dejando de luz purísima un rastro en el corazón. Si sólo porque en imágenes te la reveló el poeta la dicha conoces íntima, la felicidad secreta del que árbitro se alza único, de otro enamorado ser del que más nocturnas lámparas no ve ni otros soles claros, ni llevan revuelo piélago más luz de estrellas ni faros que aquella que vierte mágica los ojos de una mujer. Si el fin de Sarao espléndido nunca tú aguardaste afuera embozado, mudo, tétrico mientras en la alta vidriera reflejos se cruzan pálidos del voluptuoso vaivén para ver si como ráfaga luminosa la salida con un sonreír benévolo te vuelve esperanza y vida joven verdad de ojos lánguidos orlada en flores la sien Si celoso tú y colérico no has visto una blanca mano usurpada en fiesta pública por la de galán profano y el seno que adoras próximo a otro pecho palpitar ni has devorado los ímpetus de reconcentrada ira rodar viendo el valse impúdico que deshoja mientras gira en vertiginoso círculo flores y niñas al par Si con la luz del crepúsculo no has bajado las colinas henchida sintiendo la ánima de emociones mil divinas ni a lo largo de los álamos grato el pasearte fue Si en tanto que en la alta bóveda un astro y otro relumbra dos corazones simpáticos no gozasteis la penumbra hablando palabras místicas baja la voz tardo el pie Si nunca al roce magnético temblaste de ángel soñado Si nunca un te amo dulcísimo tímidamente exhalado quedó soñando en tu espíritu cual perenne vibración Si no has mirado con lástima al hombre sediento de oro para el que en vano munífico brinda al amor su tesoro y de regio cetro y púrpura no tuviste compasión Si en medio de noche lo obrega cuando todo duerme y calla y ya goza sueño plácido contigo mismo en batalla no te desataste en lágrimas con un despecho infantil Si enloquecido sonámbulo no la has llamado mil veces quizá mezclando frenético las blasfemias a las pereces también a la muerte mísero invocando veces mil Si una mirada benéfica no has sentido que desciende a tu seno como súbito lampo que las sombras hiende y ver nos hace beatífica región de serena luz O tal vez el ceño gélido sufriendo de la que adoras No desfalleciste exánime Misterios de amor ignoras Ni tú has probado su éxtasis Ni tú has llevado su cruz No desfalleciste exánime